Mañana estamos ubicados en la colonia Campo Cielo, aquí han amanecido ya cerca de 15 familias albergadas producto de que en este cerro, como siempre hemos venido a dar cobertura, en el cerro cerca de la comunidad donde conocen los terrenos de Los Gómez, está veniendo una tremenda roca que amenaza a varias viviendas y por ende a las familias que ahí habitan. Son cerca de 15 a 16 familias. Doña Ercilia García, aparte de los que están acá, ¿cuántas personas están en este centro educativo? Rafael Antonio Castillo Lizardo, ¿cuántas personas están acá? Mire, bueno, tías, por lo menos personas entre niños y adultos son 43. 43 personas que han amanecido en este centro educativo. Han amanecido en este centro educativo. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuéntenos. Mire, lo que está pasando es que allá por arriba, mire usted aquel cerro arriba, hay una tremenda roca, que cuente el muchacho que viene llegando, que antier que estaba doyendo fuerte, que estaban diciendo que eran 36 horas, yo los fui a sacar de las viviendas porque el miedo de que una roca así se viene los afectaría a todos. No es una inmutación de decir, usted sabe de qué es un río, una quebrada, no que el deslizamiento de esa piedra va que dañaría a todos los vecinos que están cerca de ellos. Ustedes están pidiendo a las autoridades de la alcaldía que se hagan presentes a los mismos de COPECO para que hagan una inspección y vean el peligro que representa para todas estas familias que hoy están amaneciendo en este centro educativo albergadas porque tienen miedo de regresar a la vivienda. Sí, tienen miedo ellos. Nosotros hemos puesto la denuncia en COPECO y la alcaldía. COPECO no se ha presentado hasta la vez y la alcaldía tuvieron ayer, pero no subieron a la piedra, pues ha puesto bastantes veces la denuncia. Por la manera de que estos vecinos, siempre que llueve así fuerte o vienen huracanes, tormentas tropicales, ellos se tienen que abaguar aquí a la escuela. ¿Cuántas familias hay aquí? Hay 14. ¿14 familias? ¿Más de 40 personas? Hay 43 con los niños. Bueno, el llamado entonces a las autoridades para que se hagan presentes. No, pues sí, le estoy llamando a COPECO que no se ha presentado, pues que haga su presencia acá en la colonia, aquí en la escuela Castillo, Rafael Castillo Lizardo, pues que aquí están estas personas porque el día ayer ellos no tienen víveres. Les vinieron a dejar a los víveres, pero no tienen estufa como cocinar ellos y ellos si van a las casas, usted sabe que en el momento que pueden entrar a las casas, se vienen unas piedras, entonces ellos tienen peligro. Porque muchos dicen, es que se están aprovechando de lo que está pasando con la emergencia porque ahí no está pasando nada. Sí, bueno, entonces vieran de ir al punto de la emergencia para que se comprueben de que la cosa es cierta. No están, porque no creo yo ustedes, de que ustedes vecinos, como ustedes están presentes, no creo que ustedes quieran estar acá. No creo que ustedes quieran estar acá, Wilson. Entonces todos ustedes les preguntan, ¿ustedes quieren estar acá en la escuela? No, porque nosotros tenemos niños. Ustedes, no creo ustedes que por una bolsa solidaria que les vengan a dejar, que lo que les han venido a dejar, que yo tuve que ir a comprar un arroz chino que me costó 800 lempiras, ayer ahí en el chino, y dejando las tortillas que se gastaron mil lempiras, no creo ustedes, porque no les han venido a dejar un tiempo de comida así instantánea, solo porque se les ha comprado. Se les ha venido a dejar víveres, pero cosas que ustedes no las pueden hacer acá. Todo esto, doña Arnide, para que mostremos con la cámara, Miguel, porque estamos mostrando, ese es el cerro, mire, ese es el cerro y las casas de ellos son las casas que están allá a la orilla. O sea, ese es el otro lado, o sea, el tremendo, aquella piedra que se ve al fondo es la piedra que está rajada y es la que se viene para este sector. Y si se viene esta piedra, pues ni quiera Dios, porque son varias familias que peligran y esto va a ser una catástrofe. Hasta el internado de monjas, bueno, pasaría de ahí, porque esa piedra es tremenda, la vez pasada derramaron una, pegaron a las casas de arriba, pegó la otra, y solo la tocó medio medio a una muchacha que estuvo interna en el hospital escuela. Entonces uno no tiene que tener pegación, como dijeron los de la alcaldía ayer, que uno se aprovecha, no es eso, que uno se aprovecha, si uno para que le den una bolsa solidaria, uno la puede ir a ganar siquiera en un día de trabajo. Bueno, vamos a estar pendientes, acá hay 14 familias que han amanecido, miren, 14 familias, niños y adultos. Hay acá 14 familias, 43 personas en la colonia Campo Cielo, porque esa roca está rajada y está cediendo poco a poco. Han hecho el llamado a COPECO a las autoridades. Nosotros, para ser sinceros y transparentes, llegamos aquí porque recibimos una llamada por parte de un vecino que dijo, vayan ahí porque no es cierto, que no está pasando nada. Fuimos al cerro y desde acá podemos divisar también lo que está pasando con la tremenda roca. Venimos a escuchar los testimonios de ustedes porque hay que escuchar los testimonios. Venimos a ver cómo están durmiendo, están durmiendo en cartones y en el piso y en condiciones que las autoridades deben dar respuesta a estas personas. Hacer la evaluación de lo que está pasando y hacer el contexto de la realidad para que hagan la valoración de la respuesta que se debe de dar. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora yo regreso con ustedes. Muchas gracias.